Buenas tardes, yo me llamo Pedro Cruz, yo trabajo para Future City, estamos acá en el festival de acá del Waterford, y estamos acá, ¿me puede decir su nombre? Luis Ortúzano. ¿Y usted vive acá en Elizalde? Vivo en Elizalde, desde el año 88. Tengo una pregunta, ¿sabe usted de la contaminación que causa el diésel? Estoy muy consciente, estoy muy consciente de eso. ¿Qué le puede decir de esta contaminación? ¿Lo que más contamina qué? De la contaminación de diésel. ¿De diésel? ¿Del diésel? De diésel. O sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la contaminación ambiental, la basura que no se recicla, todos los contaminantes que hay en los aceites que la gente bota a veces en los mismos resumidores, todo eso. Y más que nada, también los motores producen mucho carbón monóxido, monóxido de carbono, que es muy peligroso para los pulmones. Yo soy ciclista, desde que nací, me han regalado carros y no los quiero, sigo usando bicicletas. Alguna gente cree que estoy un loco, pero yo creo que ayuden un poquito las personas los días domingos quizás a dejar el carro en casa. En mi país, en Chile, para parar un poco la contaminación, los carros de cierto número salen un día, después los otros carros salen otro día. De esa forma se ayuda a que no estén todos los carros fuera de la capital, como Santiago tiene una forma como si fuera una olla, se queda la contaminación metida en la atmósfera ahí y no se va. Entonces, es como lo único de nosotros, los responsables que tenemos que saber hacer. También de eso, usted sabe que lo que imite, especialmente el humo del diésel, que imite partículas, sabe usted de eso. Sabe que también, que por esa misma causa, uno puede irritir, como puede, como le digo, que puede haber más casos de asma, de alergias. Claro, precisamente en Jersey, yo creo que la Exxor también tiene culpa de eso. Y siempre, si usted sale fuera de Elizabeth unos días, las personas que ya estamos aquí no lo estamos, pero hay un olor constante, como de un gas, que parece a veces como el olor del zorrillo. Es un olor corto, parecido al olor del zorrillo. Pero si usted se va de Elizabeth unos días hacia afuera, hacia Desilvania, por ejemplo, y después de regresa, ya cuando usted está acercando, empieza a sentir ese olor, que es un olor gas. Quizás eso sea algo nocivo para nosotros. En el Bronx, Los Ángeles, toda esa ciudad es grande, donde más hay. ¿Usted también sabe que ese humo afecta más a los niños y a los ancianos? Claro, hay mucha, he leído en los repuntos últimamente, hay mucho asma y mucho problema de transpiración debido a la contaminación que hay. Estoy consciente de eso. Bueno, usando este mapa, usted que vive acá en Elizabeth, ¿usted lo puede decir en cuáles áreas existen muchos de esos camiones que quedan prendidos y usados? ¿Se lo puede describir? Yo creo que más que nada en el área del puerto, por ahí está la mayoría de la provincia de camiones que van a coger la carga que llega a los puertos, y para toda la carretera que va, que va a prender en Newark, hasta llegando allá, pasando Linden, toda esa área, incluyendo de esta Exxon, todo eso. Bueno, usted sabe también, tiene el conocimiento que acá en el estado de Nueva York, porque existen leyes que prohíben tener un motor encendido sin usarlo, estar extracionado. Por más de tres minutos, ¿sabe que hay ley? No sabía eso. No sabía, bueno, en el estado, uno puede, tiene el derecho de llamar y de reportar a autoridades, a las personas que rompen esa ley, porque eso es como relacionado a los aspectos que tiene el humo. Bueno, si el trozo no lo están usando, uno puede, después de tres minutos, es legal. Sabiendo estos datos y esta información, ¿qué usted puede hacer como residente a arreglar como soluciones para este problema? Bueno, yo creo que dejando saber a los ciudadanos, primero que nada, ver personas que sean dueños de camionetistas y dejarles saber el daño que están haciendo a la comunidad. Y creo que nuestro deber como buenos ciudadanos es reportar a cualquier persona que nos esté siguiendo la ley. Pero debíamos empezar por las comunidades, especialmente yo creo que deberían empezar con la asociación de camioneros y con ellos, a ellos pedirles o que cambien los camiones o que pongan un sistema que no pueda causar tanta contaminación. Pero hay que empezar por ahí, por los dueños de camiones. Gracias, gracias por su tiempo. Y esto concluye esta entrevista. Gracias.